Los papás universitarios disfrutaron de un festejo por su día social en una convivencia enmarcada en las acciones del Programa Institucional de Calidad de Vida de la Universidad de Colima, que coordina el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria y que este año llevó por tema Hot Rock, Papás UDC. En su mensaje, Hernández Nava comentó que esta celebración se realiza para reconocer la labor de los papás universitarios y mencionó que ser padre implica convertirse en ejemplo, en apoyo y sostén para los hijos. Es un impulso que ayuda a la superación y a tratar de ser mejores todos los días. Por eso compartió que la Universidad de Colima se esfuerza por proveer las mejores condiciones de trabajo y estudio, así como por ser un soporte en la formación de los nuevos profesionistas y en la generación de conocimiento. Por su parte, la presidenta del voluntariado y directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, Alicia López de Hernández, expresó que es un gusto participar en ese espacio de convivencia, el cual es posible gracias al apoyo del rector y a la contribución de las cinco delegaciones, de los estudiantes del servicio social, las integrantes del voluntariado, dependencias universitarias y los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Como parte del evento, los papás trabajadores de las cinco delegaciones mostraron sus destrezas al participar en diversos juegos y actividades preparadas especialmente para este día.